después de 27 años en las pantallas de las computadoras de todo el mundo microsoft anunció que su navegador web internet explorer fue dado de baja definitivamente obviamente esto no es una sorpresa para nadie pues microsoft habría anunciado desde el año pasado que esto sucedería en una publicación de blog divulgada este miércoles microsoft explicó que se debía a la necesidad de comenzar de cero con un navegador diferente microsoft edge y es que realmente para los que ya tengan actualizada su computadora o recientemente se hayan comprado una este navegador ya viene por default sin embargo alrededor de todo el mundo aún muchas computadoras tenían internet explorer sin embargo el día de hoy se ha retirado oficialmente y a partir de este día estará sin aporte la web ha evolucionado y también lo han hecho los navegadores las mejoras adicionales en internet explorer no pudieron igualar las mejoras generales en la web en general así que comenzamos de nuevo agregó microsoft el gigante tecnológico ya no ofrecerá correcciones o actualizaciones a la versión existente de explorer y los usuarios serán dirigidos automáticamente a la aplicación reemplazante microsoft edge este fue un momento obviamente marcado con mucha nostalgia y también muchos memes y bromas ya que obviamente para muchos de nosotros internet explorer fue la primera entrada al mundo de los navegadores web y al internet para millones de personas y es que para ser sinceros en actualidad conocemos a pocas personas que realmente usen internet explorer sin embargo nos dejará muchos recuerdos para los usuarios de internet que comenzamos en este navegador déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios acerca de este tema no olvides escribirte y nos vemos hasta la próxima y y y y